El día de hace mucho rato estoy visitando los médicos por un dolor en la pierna y son pastillas y pastillas y ahora día gracias al señor Armando Vargas de Barranca Bermeja me internaron en el hospital San Rafael pero de igual manera me rebajaron el dolor un poco y me mandaron para la casa me dijeron que sacara cita con un ortopedista voy a sacar la cita y tengo que esperar un mes y este dolor siga me han puesto morfina, tramadol, de cuanta cosa me mandaron 500 mil pastillas me las estoy tomando y nada acá en Yondó me comentan muchos amigos que también están lo mismo y que están esperando una cita para eso hace tres meses y aún así queremos seguir siguiendo con esta salud que tenemos en Colombia hoy estoy aquí protestando y esto ojalá llegue a donde tenga que llegar que los médicos hagan algo porque los médicos son culpables que uno va y los visita y siempre le mandan las mismas pastillas y cuando uno está podrido ya por dentro es donde ellos vienen a decir a vez posible una hernia discal una trombosis una no sé qué entonces me bazo